A 35 minutos de Armenia, capital del departamento del Quindío, y a 1.900 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Finlandia, municipio con vocación cafetera, pero con tendencia fuerte hacia el turismo. Sus casas pintadas de vivos colores, el orden y la limpieza, los clasifican como una de las poblaciones más bonitas del Quindío. Esta es otra población recomendada para viajeros mayores.